Señores, esta es la historia de la mujer que temió quererme con gran ternura y darme su corazón Temió mirarme, temió besarme, temió quererme con gran pasión La estoy buscando sin encontrarla, donde se ha ido la mujer que temió Temió mirarme, temió besarme, temió quererme con gran pasión La estoy buscando sin encontrarla, donde se ha ido la mujer que temió Ya tú ves querido hermano, ya ves lo que me pasó Vamos loco, estoy buscando a la mujer que temió Ya tú ves querido hermano, ya ves lo que me pasó Como un loco estoy buscando a la mujer que temió Temió mirarme, temió besarme, temió quererme con gran pasión La estoy buscando sin encontrarla, donde se ha ido la mujer que temió Temió mirarme, temió besarme, temió quererme con gran pasión La estoy buscando sin encontrarla, donde se ha ido la mujer que temió Yo no sé por qué temía de darme su corazón, donde está esa amada mía que estoy muriendo de amor Ay yo no sé por qué temía de darme su corazón, donde está esa amada mía que estoy muriendo de amor Temió mirarme, temió besarme, temió quererme con gran pasión La estoy buscando sin encontrarla, donde se ha ido la mujer que temió Temió mirarme, temió besarme, temió quererme con gran pasión La estoy buscando sin encontrarla, donde se ha ido la mujer que temió Tengo ganas de matarme, ya ni sé qué me haré yo Si no viene a consolarme esa mujer que temió Ay tengo ganas de matarme, ya ni sé qué me haré yo Si no viene a consolarme esa mujer que temió Temió mirarme, temió besarme, temió quererme con gran pasión La estoy buscando sin encontrarla, donde se ha ido la mujer que temió Temió mirarme, temió besarme, temió quererme con gran pasión La estoy buscando sin encontrarla, donde se ha ido la mujer que temió La estoy buscando sin encontrarla, donde se ha ido la mujer que temió